Juan Bernardo Corona Martínez, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, confirmó la presencia de dos grupos delictivos en la tierra caliente michoacana, quienes a decir de él se disputan el control de las actividades criminales, tal como lo había denunciado el alcalde de Aguililla, Israel Mendoza Mendoza. Corona Martínez denunció que son el cártel Jalisco Nueva Generación y los llamados Viagras quienes se disputan la tierra caliente, conformado por Aguililla, Patsingán, Buenavista, Tepalcatepec, Parácuaro y Mújica. Hemos ubicado dos grupos delincuenciales plenamente, de los otros hay un pequeño redujo ahí de los que se decían que tenían un liderazgo aquí y los otros son unos del vecino estado de Jalisco y son plenamente focalizados en la región de tierra caliente. Habló de riesgo latente porque el crimen organizado pretende apropiarse de algunas regiones de y no lo vamos a permitir. En la región del oriente estamos trabajando también con presidentes municipales. El jefe de la policía destacó que los actos violentos en algunos municipios de la entidad obedecen a las capturas de personas armadas y así como el aseguramiento de armas y drogas. Tuvimos bloqueos básicamente en la comunidad de Charapendo, entre los límites de Gabriel Zamora y Mújica. En la madrugada en la comunidad de San Antonio de las Huertas del municipio de Nocupétaro hubo una persecución, hubo un enfrentamiento ahí a tiros directamente con esta banda de criminales. Tenemos dos detenidos. Juan Bernardo Corona dijo que también en Tacámbaro, Turicato y Nocupétaro, bandas de criminales intentan imponer su ley, pero ya trabajan para impedirlo en coordinación con el ejército. Con imágenes de Ricardo Zarco, Xochitl Navacruz, Notivideo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!